El viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicación solicitó el apoyo de los diputados del Congreso de la República para recuperar más de 53 millones de quetzales que se le debe a la DGT en multas impuestas a los transportistas en los últimos años. La impugnación, la oportunidad de impugnación, el tiempo de impugnación ya se volvió a llevo. Y pedimos, de buena fe, al igual que pedimos el voto de la confianza de los guatemaltecos, que pague sus multas. No podemos condonarlas, se dijo en esa mesa que no se pueden condonar, se pueden condonar posiblemente a los intereses, pero que en ese caso, pues pague sus multas porque esto viene a fortalecer la institución, porque el espíritu de la ley, como se hizo el reglamento de la división general de transporte, es para que las multas vengan al funcionamiento directo. Hemos demostrado que estamos haciendo las cosas bien a través del señor director y ese es un presupuesto que tenemos ahí también. Esperamos, de veras, esa buena fe de parte de los señores transportistas. Sin embargo, la respuesta por parte de los diputados fue negativa, recomendando una exoneración, según lo indicó el diputado Hugo Rodríguez. A los 16, de que ponen multa, ahí hay la Esmeralda, por ejemplo, que es la que más ha tenido accidentes, si hacemos cuenta, les debe a la dirección 20 millones, que no los va a pagar. Y no los va a pagar. Entonces, alguna forma de ver cómo se pueden exonerar esas multas, cómo aporta el presidente, como que para motivarlos a ellos y que de ahí para adelante se cobran las multas.